Música Han pasado dos meses desde que Magda Rodríguez se integró a las filas de Televisa con la producción de uno de los programas más importantes de la televisora, el matutino Hoy. Para poder aceptar este jugoso ofrecimiento, Magda dio la espalda a TV Azteca, empresa que durante décadas fue su casa y con la que alcanzó grandes éxitos. Sin embargo, Magda pasó de ser la exitosa productora de la Jusco, a ser la criticada cabeza de Hoy, sobre todo sus excompañeros de TV Azteca aseguran que esta fue la peor decisión que Rodríguez pudo tomar en su carrera. Música Aunque Magda Rodríguez se muestra inmensamente feliz en sus publicaciones de Instagram a la cabeza del matutino, hay quienes al parecer no comparten esta alegría y es el elenco de Hoy, quienes desde la entrada de Magda han mostrado descontento. Magda y su hija Andrea Escalona eran de las consentidas de TV Azteca, sin embargo, decidieron probar nuevas aventuras y tal parece que, les salió más caro el caldo que las albóndigas, pues ahora ni los fans del matutino están de acuerdo con el nuevo Hoy. Música Muchos de los televidentes han externado que Magda pretende repetir el formato de Enamorándonos en Hoy, pero no ha corrido con nada de suerte, pues tanto el equipo como los seguidores del programa, han presentado muchas quejas. Música Prueba fehaciente de los problemas que acarrea el programa es la salida de Lapicito, los desplantes que Galilea Montijo y Andrea Legarreta hicieron a Atala Sarmiento y Verónica Bastos y una evidente incomodidad de Fernando del Solar ante las cámaras. Música Música